Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ustedes me conocen y saben que no me trago el cuento de que se cae la teología el 10 de julio entre Cono McGregor y Lúthin Pudriero. Más allá de los dimes y iretes, de las ideas y venidas, de las acusaciones, yo sigo creyendo que esta pelea va, y esta pelea va por muchas razones que ya les he explicado. Desde deportivas, a financieras, a deseos de la compañía por encima de lo que digan Poirier y McGregor. Porque además hay un contrato firmado y nadie quiere verse metido en un largo problema legal donde los guerreros no tienen nada para ganar. A la vez que firmaron, hay una obligación de cumplir ese contrato. Así que yo soy de los que piensan que la pelea va a suceder. Pero hay mucha gente ahora mismo en la UFC soñando con la posibilidad de que se caiga esta pelea. No por lo malo, sino por el deseo de ocupar el espacio de que uno de estos dos pueda dejar en el futuro. Dos casos son Kevin Lee y Michael Chandler. Kevin Lee es un caso interesante. Un hombre que viene de una derrota precisamente ante Charles Oliveira. Una derrota por sumisión y después viene de un largo periodo de recuperación porque tuvo lesiones y operaciones en las rodillas. Un hombre que ya está sano, está esperando qué es lo que le ponen delante de la mesa, cuál es su próximo oponente, pero él no ha perdido tiempo. Y él ya le escribió a Denaguay y le dijo 10 de julio. Yo estoy listo. Yo estoy disponible. Pónganme ahí que yo voy a pelear contra el que sea. Él, por supuesto, está pensando que si McGregor no va a estar disponible, él pelea contra el diamante o viceversa. Pero lo cierto es que Kevin Lee, como reemplazo, tal vez no es algo muy impresionante, pero es un hombre con experiencia, un hombre que ha tenido algún que otro buen resultado y que puede dar una pelea interesante. No creo que pase, pero la candidatura está vigente. El otro caso es el caso de Michael Chandler. Un Michael Chandler que tiene el 15 de mayo la pelea de su vida. Olvídense de los tres títulos en velator. Olvídense de Dan Hooker. Esta es la pelea que define el legado de Michael Chandler. La pelea contra Oliveira. La pelea contra el hombre que sometió a Kevin Lee y a tantos otros con ese jiu-jitsu magnífico. Ese juego de piso que es prácticamente invencible. Esta pelea se las trae. Pero Michael Chandler no tiene ningún reparo en decir 15 de mayo y 10 de julio. Booker, apúntame ahí. Pero apúntame en serio. Apúntame que yo soy el que va a pelear. Porque Michael Chandler está apuntando a que no va a haber Dustin Poirier. Que Dustin Poirier va a ser echado a un lado por McGregor. Y que McGregor va a tener un nuevo oponente. Y que ya él, siendo campeón en mayo, él asume que va a ser campeón contra Oliveira. Y con el título en la mano va a hacer eso como un cebo. Como un aliciente, un estímulo tremendo para que Conor McGregor diga. Espérate, usted es el campeón. Usted es el que va a pelear conmigo. Eso es un sueño demasiado ambicioso. Un sueño demasiado loco por parte de Michael Chandler. Primero, asumir que le vas a ganar a Charles Oliveira es realmente una cosa no disparatada, pero sí pretenciosa. Cuando todavía no ha pasado la pelea y cuando tú eres un hombre que tiene solamente una victoria en la UFC sin demeritar a Bellator, pero no es lo mismo. Pero pensar que ganas a Oliveira y le ganas a McGregor. Hoy, un maestro en MMA Master me decía Chandler complica a McGregor. El estilo de Chandler que es tan presionante, tan de potencia de golpes, pero además con buena lucha, es muy complicado para McGregor. Y Chandler me decía esto. Chandler le puede ganar a McGregor. Posiblemente le pueda ganar más fácil a McGregor que a Oliveira. Escuchen esto. Posiblemente le pueda ganar más fácil a McGregor que a Oliveira. Tal vez tenga razón. Tal vez tenga razón. Pero primero, es lo primero. Primero es Chandler contra Oliveira. Yo siempre les digo, me gusta Chandler, porque es incisivo sin ser falta de respeto. Porque dice las cosas sin herir. Él está asumiendo que va a pasar por encima a Oliveira, pero no le falta respeto a Oliveira. Está bien que lo diga. Y está bien que Oliveira diga. Como dijo en una ocasión, este hombre lo único que tiene es pegada. Este hombre no tiene más nada. Y este hombre, si trata de dominarme con la lucha, el Jiu Jitsu mío lo va a hacer talco, puré de papa. Y eso es muy importante. Pero qué bueno, qué bueno, porque no solamente se trata de Kevin Lee y Chandler. Hay otros errores que me dicen que ya están haciendo pedidos a la UFC para en caso de lo lleven. E incluso me están diciendo que si se mantiene la pelea de McGregor y Poirier, hay quien está pidiendo que lo pongan de reemplazo, que lo lleven de reemplazo en caso de que a última hora pase algo. Un COVID, una lesión, otro problema de que no me pagaste nada para mi fundación y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Hay mucha gente que ve esto como una oportunidad, como un chance de ir tras los reflectores de la pelea que para muchos es la más importante que hay este año. Yo en otro video les dije que sí, esta pelea para mí es importante y creo que es la que más va a vender. Pero yo lo que quiero ver, si me ponen en una lista y un puñal en el pecho, es la de Francis Engano y John Jones. Pero también creo que sea bueno, no solamente por las candidaturas de quienes quieren ser reemplazos, sino porque esto también pondría presión en Poirier y McGregor y decir, ¿sabes qué? Por esta tontería de que si te puse el dinero, no te lo puse, si te lo doy, por esta tontería vamos a arriesgar tanto. Por esta pequeña rencilla de redes sociales vamos a arriesgar millones, sobre todo en el caso de Dustin Poirier. Porque McGregor ya tiene su vida segura. McGregor puede retirarse mañana mismo. De hecho se ha retirado tres veces ya, tres veces. Poirier no, Poirier sabe que si pierde esta pelea, adiós a los millones. De Buc y despedida, ganó un millón en su última pelea contra McGregor y ahora espera que ganara muchos más. Así que esta pelea se va a dar, pero no está mal que haya un reemplazo y no está mal que otras personas digan, yo quiero pelear. Así como le pasó a Derrick Lewis, que cuando escuchó que John Jones estaba rechazando ocho millones, dijo, ¿cómo? Yo peleo por ocho pesos. Es decir, yo peleo por mucho menos de lo que pide John Jones. Porque no todo el mundo ve la vida de la misma manera y no todo el mundo espera la recompensa de la misma manera. Y no todo el mundo valora y estima lo que tiene de la misma manera. Así que yo espero que Dustin Poirier y Cono McGregor estimen lo que tienen delante y no lo echen a perder. Pero ahí vienen los reemplazos, ahí vienen los pretendientes. Por ahora Kevin Lee y Michael Chandler, pero vienen mucho más. ¿Qué te parece de la posible pelea contra Kevin Lee o el sueño de verano de Michael Chandler? Dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones y un like. Bendiciones y un like.